este vídeo estaba hecho para ser el día de los inocentes pero como ando corto de tiempo es lo mejor que les puedo ofrecer pues se acercan tiempos oscuros en youtube qué pasó ayer en su época fue una de las mejores comedias lanzadas en 2009 la primera entrega recibió una gran aceptación entre los espectadores pues top phillips empezó a idear una secuela en 2011 y no fue hasta 2013 que salió una tercera parte que al día de hoy no se sabe si debió existir en primer lugar o si la saga tenía para una cuarta entrega particularmente considero que debería haber existido una parte 4 o por lo menos un cortometraje que resolviera cómo ocurrió la boda del personaje de alan y cómo es que se dieron un montón de cosas pues contamos con el regreso del mono capuchino de la segunda película y un interesante giro de tuerca en el personaje de stu aunque seamos sinceros no habría existido un verdadero conflicto que impulse a los personajes de la saga a emprender un viaje para obtener respuestas de la resaca que obtuvieron por la noche anterior hacía casi ya tres años que intenté darle forma al guión narrado de que pasó ayer parte 4 pero como dije en el punto anterior no hay un verdadero conflicto que impulse a los protagonistas a iniciar su recorrido más allá de ver la reacción de los familiares y conocidos de los personajes pero hasta ahí por lo que para compensar un poco la inactividad voy a narrar esto que es reparando que pasó ayer 3 sin más comencemos la historia iniciaría igual que la original les licha o escaparía de prisión para recuperar su libertad y volver a la clandestinidad sin embargo no existiría la secuencia de la jirafa y mostraría inmediatamente el funeral del padre de alan la secuencia se mantendría igual hasta el momento en que alan y los trabajadores deben enterrar el ataúde en el que iba el padre de alan luego de eso en vez de tener la escena de la intervención se mostraría una escena en el interior del despacho de un abogado de testamentos donde se mostraba la repartición de bienes sin embargo se revelaría que alan todo el tiempo fue adoptado y en ese momento la ley no puede transferir ninguno de los bienes que estipula el testamento pues no es alguien que existe en el sistema debido a una condición especial que le impedía interactuar bien con su medio ambiente algo que habría hecho que alan experimentase un colapso nervioso que lo hiciera salir de inmediato pues le hacía falta aire estando fuera del lugar alan se habría dado a la fuga desapareciendo de todos sus amigos al enterarse se habrían puesto a buscarlo pero sería la policía quien lo encontrase ahogado en alcohol y completamente drogado según el informe habría indicado que alan habría atacado a un oficial de policía mientras intentaba controlarlo después de un largo proceso de papeleo y de pagar la fianza de alan sus conocidos y familiares lo habrían convocado para una intervención en un centro de ayuda que se dedica a luchar contra las adicciones pasaría lo mismo hasta el viaje en carretera sólo que con la ligera diferencia de que el choque lo habría provocado alan y una vez más éste se habría dado a la fuga eventualmente mientras dog phil y stew trataban de localizarlo los matones de marshall los secuestrarían y llevarían al desierto sólo para que el propio marshall los extorsionara para que éstos le entreguen a chao sólo que esta vez el secuestrado sería phil algo con lo que deberían lidiar doggy stew por su cuenta pues para encontrar a chao primero debían encontrar a alan pues en palabras de marshall era la única persona con la que leslie chao tenía contacto en el mundo habrían conseguido algunas pistas gracias a que linda la madre de alan habría encontrado en el cuarto de su hijo logrando hacer contacto con chao para una reunión a diferencia de la entrega original dog y esto no habrían intentado drogarlo en primer lugar pues creían que alan podría convencer a chao para que cooperará en devolver el oro a marshall llegarían a la reunión en tijuana sin ningún contratiempo y se ponerían al día en la secuencia de introducción dog conocería a chao y entendería la historia por la cual alan y leslie se convirtieron en amigos después de los eventos de la primera película y también saldría a reducir el porque esto nunca regresó con jade antes de los eventos de la secuela como era de esperarse chao reveló que parte del oro se lo había gastado en bangkok y la otra mitad siempre la tuvo marshall pues no tenía intenciones de devolver a phil con vida una vez que se concretara la entrega por lo que se os iban a entrar con todo para asesinar a marshall y quitarle el oro que tenía pues chao tenía una cuenta pendiente con ella que fue quien reveló que estaba en bangkok a la dea junto a hamir para no hacer la historia larga alan doggy stew con bastantes armas de fuego habrían conseguido neutralizar a algunos guardias de la mansión de marshall una vez que pasaron la entrada principal mientras chao y marshall se mataban entre ellos los protagonistas empezaron a buscar a phil en toda la propiedad la persona que los habría ayudado a encontrarlo era el dog negro pues a pesar de lo sucedido desde la primera entrega éste tenía buena espina para los protagonistas después de una amarga despedida el dog negro junto a los protagonistas optaron por salir de la casa desafortunadamente chao habría resultado gravemente herido tras haber recibido varios disparos de arma de fuego a pesar de la circunstancia chao quería aceptar la muerte sabía que era una misión suicida y como sabe que se irá al infierno puede ir tranquilo sabiendo que de todas las estupideces que hizo resultó algo bueno lo cual fue conocer a la manada de lobos tras una emotiva despedida entre alan y chao los protagonistas procedieron a abandonar el lugar en el vehículo en que llegaron para dirigirse a la ciudad en un momento dado tras haber limado asperezas por el choque provocado phil decidió dejar a alan en las vegas para que encontrara su propio camino pues todos saben que nunca cambiará al menos no por sí mismo e independientemente si es adoptado o no siempre lo querrán como su amigo por lo que tras esa emotiva despedida alan bajó del vehículo y empezó a caminar hasta perderse entre la multitud habrían pasado varios meses desde que alan se alejó de su hogar y la gente que conocía los personajes tuvieron que regresar a su vieja mansión pues la madre de alan les dijo que tenía algo para ellos al llegar la madre de alan les entregaría un paquete con una dirección de nevada dicho paquete contenía una cámara de vídeo junto a una carta escrita por alan la carta revelaría que habría conocido a una mujer en una tienda de emparedados dos días después de que se quedó en las vegas y empezó a coquetear con ella y fue por ella que empezó a tomar las riendas de su vida al empezar a lidiar su adicción con las drogas y varios de sus defectos psicológicos se podría decir que ya es otra persona y se puso al corriente para demostrar que es un individuo funcional para con la sociedad además que en unas semanas estaba próximo a casarse y le encantaría poder contar con su presencia llegaría el día de la boda en la pequeña capilla de la primera película eddie estaba dirigiendo la ceremonia entre los invitados se encontraban mike tyson jade con su hijo dog philly stu junto a sus respectivas esposas la mamá de alan y la del mismo definitivamente me alegra haber escrito esta historia que hacía mucho tiempo no ponía en el canal cuídense y buenas noches